Este domingo 25 de agosto a las 19 horas en el Teatro Roma, el Teatro Municipal, se va a desarrollar la función de Mentes de la Murga La Buena Mosa. La Murga La Buena Mosa es una murga estilo uruguayo. El espectáculo es un espectáculo que el año pasado tuvimos la ocasión de tenerlo aquí en San Rafael, la sala llena en el Teatro Roma. Es un espectáculo divertidísimo, de una calidad desde lo que tiene que ver vestuario, escenografía, utilería, impecable lo que son los maquillajes y, por otro lado, lo que nos están contando, lo que nos están cantando, la música y esas letras magistrales, hacen que no podamos más que recomendarle a toda la comunidad de San Rafaelina este espectáculo de Mentes en el Teatro Roma, este domingo 25 de agosto a las 19 horas. Vale aclarar que la entrada es un alimento no perecedero y es una función que estamos haciendo desde el municipio en colaboración con el Instituto Nacional del Teatro. Así que todos invitados, domingo 25 a las 19 horas en el Teatro Roma de Mentes, con La Buena Mosa. Ya se pueden canjear en el teatro con el alimento porque muchos piensan que directamente es el día de la función. No, recomendamos hacerlo antes, así no se quedan sin localidades.